Hola, buen día para todos y todas y hoy es un día muy especial, el amado Arcángel Gabriel llega para decirnos que nos envía una gran luz y nos invita a que podamos sostener la frecuencia vibracional elevada. Es muy importante entonces que nos alimentemos bien, especialmente de semillas, de comida muy limpia, jala orgánica, es muy importante que nos hagamos autoterapia o que busquemos ayuda en algún lugar de confianza para recibir sanación, reiki, armonización energética, bioenergética, sintergética, masajes energéticos. Es muy importante porque hoy se abre un portal que nos permite elevar la frecuencia de tal manera que sincronicemos con todo lo que deseamos y con lo que hemos estado trabajando y también para darle fuerza a eso que ya materializamos pero que requiere una inversión de energía para que se pueda anclar y pueda enraizarse. Entonces es muy importante que en este día la energía esté disponible al 100% y toda esta semana y la próxima semana va a estar en la misma tónica porque el portal dura dos semanas, dos semanas, dos semanas y media. Entonces disponte a tener siempre la energía lo más elevada posible. Un abrazo de alas blancas del amador Cángel Gabriel. Chao. Un abrazo de alas blancas del amador Cángel Gabriel. Chao. Un abrazo de alas blancas del amador Cángel Gabriel. Chao. Un abrazo de alas blancas del amador Cángel Gabriel. Chao. Un abrazo de alas blancas del amador Cángel Gabriel. Chao. Gracias por ver el video